Un poquito más pescita, eh, sí, un poquito mejor, eh, no fallece, yeah Un poquito más pescita, eh, no fallece, sin embargo en mi corazón Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Busco tu mirar, quiero regalar, siento en tus manos, no quiero olvidar de olvidar. Busco tu mirar, quiero regalar, siento en tus manos, no quiero olvidar, siento en tus manos, no quiero olvidar. Busco tu mirar, quiero regalar, siento en tus manos, no quiero olvidar. Busco tu mirar, quiero regalar, siento en tus manos, no quiero olvidar. Busco tu mirar, siento en tus manos, no quiero olvidar. Busco tu mirar, siento en tus manos, no quiero olvidar. Busco tu mirar, siento en tus manos, no quiero olvidar. Busco tu mirar, soy yo, soy yo, soy yo. Busco tu mirar, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video